¡Buenas tardes! Mi nombre es José Antonio Aguilar Alcántar y me dedico a hacer tatuajes, realismo a color con Prismacolor y me siento muy orgulloso de hacerlo. Yo inicié a hacer tatuajes desde que me acuerdo de seis años, empecé con el barrio a pintar, pinté playeras, pinté murales y ahora pues ya me dedico a hacer tatuajes y a hacer dibujos a varias personas. Me gusta hacer mucho el tatuaje en sombras, en sombras trabajo mucho, me late lo que la gente me pida, al igual me gusta mucho hacer realismo, lo que tenga más que ver con la realidad. Yo inicio tatuando cuando yo hacía aerografía en carros, en motos, entonces llega un día el muchacho y me dice, oye pues quiero que me pintes un tatuaje y le dije, no pues yo nunca he hecho ninguno, así es que pues le dije, pues si tú te calas pues vamos a hacerlo y creo que sí funcionó. Llega una persona y yo lo primero, lo principal lo que yo les digo es que idea traen y que se tatúen cosas originales, no es que salga de ellos, salga un reconocimiento a una familia, no sé, algo original. Cuando es algo que tengo mucha confianza, lo marco sobre una pluma, a mano alzada, cuando es algo que yo sé que no he hecho muy constantemente, lo paso en un papel que se llama especial etnográfico, ese papel se marca en la piel y de ahí empezamos a trabajar. Todo con higiene debe de ser limpio, con un tatuaje donde se lo realicen de ser todo desechable. El tatuaje inicia pues desde las culturas de nuestros antepasados, de los aztecas, mayas, se diferenciaban entre ellos las varias tribus para saber lo que significaban. Hoy en día es como un arte corporal, es para el cuerpo, para simplemente para adornarlo, se puede decir, porque a muchas personas se lo hacen para eso. Sí, pues es un arte, depende de cómo lo miren muchas personas, pero yo siento que eso es originalmente arte, ya uno que lo ve deseado de ese lado ya sí está muy difícil.